Welcome nómada, hoy veremos que los músculos no hacen exactamente lo que los libros dicen que hacen Bueno pues un poco esto, hoy veremos lo que nos cuentan y lo que deberíamos saber respecto a las acciones musculares Primero un poco de recordatorio, primero este vídeo que no habéis visto casi nadie del sistema nervioso y control motor Donde aparte de explicar la coactivación alfagama, llegábamos a la conclusión de que un músculo se solicita en base a lo alineado que está en su solicitación Eso es uno de los criterios de selección muscular Y la otra cosa que deberíamos saber, otro vídeo también un poco pasado por el olvido, es el anterior de introducción a la cinesiología En este vimos los tres planos, los famosos tres planos, algo más que eso, sí, bueno, plano frontal donde podemos ver abducciones y abducciones Sí, cerrar, separar, ADD, ABD, también inclinación lateral del tronco En el plano sagital flexiones y extensiones, también la anteversión y retroversión Y en el plano transversal, visto desde arriba, veíamos las rotaciones o sus rotaciones específicas como la pronación y supinación Y también, bueno, ese movimiento concreto, ¿no? Que en realidad es un cambio de plano, es o bien una ADD, ABD horizontal o una flexión o extensión horizontal Depende del autor, sí que sería el gesto de abrazar Esto, remembering Y hoy nos vamos a las acciones musculares Primero veremos lo que nos cuentan ¿Qué es lo que nos cuentan? Pues bueno, pues he hecho un resumen de varios libros, os lo dejo aquí colgado Sí, de, pues, nombre de cada músculo Inervación, o sea, qué nervio le da la orden Origen, inserción, acción de cada uno de los músculos por regiones Sí, no me voy a entretener a leerlo, sí, lo tenéis aquí en la descripción del vídeo Para ver a un tipo leyendo diapositivas, pues ya está la universidad, sí Lectores deberían llamarse Al lío, pues, músculos del tronco, músculos del hombro, repito, están aquí Aquí un poco marcados en rosita el manguito de rotadores La función principal no es rotar, sino es coaptar el hombro, pero bueno Músculos del cuello, ¿qué más tenemos por aquí? Músculos del brazo, sí, en el brazo hay más que el bíceps y el tríceps Sí, una bola, hay cuatro Músculos del antebrazo, ¿por qué son tantos? Bueno, principalmente porque algunos son flexores y extensores de codo Bueno, sobre todo flexores de codo Aunque el lanconio, que debe estar por aquí, ahora no sé dónde está Falta el lanconio Acabo de descubrir que falta el lanconio El lanconio es un músculo que es casi una prolongación del tríceps Que ayuda también a la extensión del codo Y ya Bueno, hay tantos porque los dedos, sobre todo, se mueven gracias al antebrazo Aparte de movimientos propios de la muñeca o del codo muñeca, así como la pronosupinación Los dedos se mueven gracias a músculos que están en el antebrazo La mano, que también tenía músculos propios Sí, todo esto son músculos Luego ya nos seguimos al abdomen Sí, hola, hay más que el six pack Sí, que los abdominales, que los cuadraditos Pues hay otros músculos que encima tienen funciones mucho más interesantes Músculos del muslo y cadera, sí, hay un montón, en la cadera hay muchísimos, sí, que se encargan de fijar y rotar la cadera Músculos de la pierna, el segmento distal de la pierna Y músculos del pie, sí Y hasta aquí lo que deberíamos saber en la ESO ¿Por qué digo esto? Porque encuentran un poco absurdo que nos hagan memorizar los ríos de Europa Y nos hagan aprender los músculos del cuerpo humano Cuando yo voy a usar mucho más los músculos del cuerpo humano Que saber dónde están los ríos de Europa Creo que deberíamos aprendernos esto en primaria o en secundaria Y francamente, lo que hay hasta aquí es bastante una patraña Y digo una patraña con todo su nombre Porque muchas de las funciones musculares solo se cumplen en posición anatómica Fuera de la posición anatómica, los músculos pueden hacer otras cosas Lo cual, pues si yo qué quieres que te diga Cuando un profesor de anatomía en la carrera me hace aprender esto Y no me saca de esto Pues tenemos un problema Porque no es cierto No es totalmente cierto Ojo, eh Hasta aquí lo que habéis visto en estos cinco minutos Es lo que se da en las carreras de ciencias del ejercicio Vamos a aportar algo al sector Ediciones Doctor Nomad Sí, eres libre de copiar mientras me cites Y no ganes dinero Bueno, no comercial Y no ganes dinero Si crees que no ganes dinero Es una guía de acciones musculares en 11 pasos 11 pasos porque me han dicho que es muy muy importante hacer listas Lo cual, guía de acciones musculares en 11 pasos para dummies Si tenéis un profesor que os da la anatomía que hemos visto antes Las funciones musculares que hemos visto antes Les regaláis este vídeo gratuito, libre, universal en YouTube Y a partir del minuto 5 Sí, le decís Mira Tete, aquí tienes un poquito lo que deberíamos aprender Porque la gracia es entender las cosas Punto por punto Punto número uno Un músculo solo puede intentar acercar sus extremos ¿A qué me refiero? Pues muy fácil Dos extremos, el músculo solo puede intentar acortarse Solo puede intentar hacer esto Hombre Robert, pero es que me dijiste que había unas contracciones Que unas se acercaban, las otras se alejaban, las otras se mantenían Sí, cierto He dicho que el músculo solo puede intentar Sí, pero el resultado puede ser que esos extremos se acerquen Que esos extremos se alejen Y que esos extremos se queden iguales Eso no significa Concéntrico, excéntrico, isométrico No significa que se haga más fuerza, menos fuerza, igual fuerza No significa esto Significa que se acortan, se alejan y se mantienen iguales ¿Por qué digo lo de la fuerza? Porque la verdad es que si tú haces, si tú vas de velocidad cero de parado a velocidad cero parado Tiene que haber un rango de momento que has hecho más fuerza que la carga que soportas Y otro rango de momento que has hecho menos fuerza de la carga que soportas Y si tú vas de cero a cero Pues aquí vamos al revés Primero habrá un rango de momento que haces menos fuerza de la resistencia que soportas Y luego vas a hacer más fuerza que la resistencia que soportas Pero el impulso mecánico total va a ser cero Porque vas de cero a cero Lo cual, esta explicación falsa De concéntricos cuando haces más fuerza que la resistencia Y de excéntricos cuando haces menos Es falso Hay que contemplar todo el recorrido Concéntrico acercar Excéntrico alejar Isométrico igualar Mismo a medida Y ya Punto número 2 Si un músculo solo cruza una articulación Afectará directamente esa articulación Aquí ya veremos en el punto 11 Que esto no es completamente cierto De hecho, esto sí que es cierto Lo que pasa es que también puede indirectamente hacer otras cosas Pero de momento vamos por el punto 2 Lo cual, fácil Este músculo en un diagrama Este músculo que veis aquí Cruza la articulación marcada con un tic verde La articulación marcada con un tic verde Por lo tanto, afectará sobre esta articulación Y no sobre la otra Aquí, insisto Hay matices que veremos más adelante Pero como soy un ansias Venga, un adelanto fácil Si este músculo se activa Y no hay ningún segmento fijo Como en este caso Pues se cerrarán ambos segmentos Se cerrarán ambos segmentos Y la articulación última Donde hay un tercer segmento Este pueden pasar varias cosas Puede pasar que se mantenga fijo en el sitio O que pendule O sea, pueden pasar varias cosas Algunas de ellas implicarán Que haya una afectación en una articulación Por la que el músculo no pasa No cruza Y otras que se mantenga constante Esto habría que verlo En función de las fuerzas globales que hay Pero como digo, eso es un adelanto Aquí en un mecanismo Volvemos Lo fácil Voy a usar bastante en esta presentación Este tipo de mecanismos Como si fuese un mecanismo Podría ser una puerta Por así decirlo Una puerta patiente Yo que sé Donde hay un tensor Que tira de este segmento móvil Que podría ser una puerta Pues si está a la disposición Pues lo que va a hacer es cerrar Es cerrar esta puerta No hay más Veremos cuando expliquemos más Mecánica del ejercicio Que en función del ángulo Que ataca este tensor Músculo Al segmento móvil O eso Pues cuando se acerca a 90 grados Este músculo Tiene más capacidad De ejercer fuerza Pero eso Ya lo dejamos para más adelante Nos quedamos con este Que se ve muy claro ¿Qué es lo que puede hacer este músculo? Pues puede cerrar No puede cerrar Esta puerta Tres Si un músculo cruza Más de una articulación Afectará directamente En esas articulaciones Lo mismo que el punto anterior Pues si cruza más de una Pues afectará a todas Y veremos más adelante Que eso tiene más miga Por ejemplo Un esquema De unos isquiotibiales Sí Isquiotibiales Porque va De la isquión A la tibia Esto sería Un tronco Esto sería Un muslo Y eso sería Una pierna Con la articulación De la rodilla Y de la cadera Pues Este músculo Pasa Cruza Dos articulaciones Por lo tanto Si el caminito del músculo Cruza dos articulaciones Por lo tanto Afectará A las dos articulaciones ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues en la articulación Próximal Puedo hacer una Extensión de tronco Ya sea tirando El tronco para atrás Bueno Extensión de cadera Perdón Ya sea tirando El tronco para atrás O ya sea tirando El muslo para abajo Pero es una extensión De cadera Y en la articulación Distal Lo que hace Es una Lo que puede hacer Es una flexión De rodilla Ya sea tirando El segmento Pierna Cerrándolo Hacia el muslo O Si estuviese El otro fijo Pues tirando El muslo Hacia abajo El tema Es que Él lo que va a intentar Hacer es una flexión De rodilla Dos articulaciones Dos acciones No tiene más Visto en un esquema No me voy a entretener Si Pues si la puerta De antes La sumas A otra articulación Y el tensor Se va De una a la otra Y pasa por dos De esto Pues cuando tira Pues ha provocado Con acción Sobre ambas No tiene más Ay que Jackie Chan Se nos está poniendo En el beso Cuatro Según cómo Se disponga La articulación Y esos extremos Esta línea de fuerzas Se provocará Un movimiento Su contrario O ninguno ¿Qué me refiero? Ejemplo Péctoral Péctoral En todos los libros Te dicen En el plano sagital El pectoral Es un flexor De hombro Bien Vamos a verlo Vemos aquí El esqueleto Con el húmero En posición anatómica Hacia abajo Las líneas del pectoral Que son El pectoral Tiene como tres porciones Las líneas del pectoral Más o menos Van por ahí Pues si desde aquí Esas líneas Generan fuerza Lo que van a hacer Es que este segmento Se disponga Más o menos así Por lo tanto Que hay una flexión De hombro Como dicen Todos y cada uno De los libros De anatomía De anatomía del mundo mundial Más o menos Hasta los 60 grados Más o menos Esto Hasta ahí Bien Si el brazo Se dispone Aquí arriba Si yo estoy Aquí arriba Posición inicial En flexión De 180 grados Las líneas del pectoral Apuntan al mismo sitio El pectoral No puede cambiar Sus extremos Van de aquí Aquí De aquí Aquí Si van de aquí Aquí El pectoral ¿Qué va a provocar Sobrelúmenos? Que haya una extensión De aquí Lo va a hacer bajar Lo cual El pectoral Puede ser flexor O puede ser extensor Puede ser antagonista De sí mismo ¿Por qué? Porque va en función De en qué postura Este es tu Punto Pelota Dejemos de decir Que el pectoral Es flexor de hombro Porque puede ser extensor De hombro Punto Pelota Visto en el esquema De la puerta batiente Una puerta del far west Por así decirlo Sí que puede ir para los dos lados Si yo pongo Un tensor Que está justo alineado Con el eje ¿Sí? Pues cuando Esta puerta Este justo alineada No habrá movimiento Pero cuando esté desalineada Hacia un lado Pues habrá movimiento Hacia ese lado Y cuando esté desalineada Hacia el otro lado Habrá movimiento Hacia ese lado Pero es El mismo tensor El mismo músculo Y puede provocar Nada Que vaya hacia un lado O que vaya hacia otro lado 5 Los extremos Hasta ahora Le hemos llamado extremos Ahora vamos a llamarle correctamente Se unen a otras estructuras Generalmente huesos Aunque no tiene por qué Puede unirse a Lo que se llama Aponeurosis Como una especie de fáceas Y esos extremos Correctamente Se llaman inserciones Por ejemplo Aquí tenemos El bíceps El bíceps Son dos cabezas El bíceps Se separa Y son dos cabezas Una va más o menos aquí Y la otra va aquí ¿Sí? Pues tenemos aquí La inserción De una de las cabezas La inserción proximal De una de las dos cabezas La inserción proximal De la otra cabeza Y como si luego se fusionan Pues al final La inserción distal Del músculo Bíceps ¿Sí? Pum, pum, pum En este caso Tiene tres extremos Porque el bíceps Tiene dos cabezas Dos cabezas arriba Y una abajo ¿Sí? Lo cual son tres extremos O sea Sí Dos proximales Y una distal Hasta ahí nomenclatura Pero profe A mí me han explicado Y en el cuadro Que me has dicho tú Ponía ahí Origen Inserción Vale Pues ahora Nos va a estallar la cabeza otra vez Como es Jackie Chan Y punto seis No existe O no debería existir El concepto Origen Inserción Es como decir Que hay El concepto Origen y destino Si yo soy de México Y voy a España Pues mi origen es México Y mi destino es España Si yo soy español Y voy a México Mi origen es España Y mi destino es México Visto desde fuera Como este alien Son dos putos puntos Es que no es más No hay ni un origen Ni una inserción Hay el punto A El punto B Y tú Es tanto le da Si vas de un lado para el otro Que le da el otro lado para aquí ¿Sí? Son dos puntos Sí Pues esto va de aquí Aquí Punto De aquí Aquí O de aquí Aquí Punto A Punto B Punto A Punto B No le da igual No le llames origen de inserción Porque no tiene origen de inserción Son dos puntos Por tanto técnicamente son inserciones Inserción proximal Inserción distal Bien Fin Fin Siete Estas inserciones pueden ser a un punto o a una zona Esto va muy científico Así os lo digo Eso Para que nos entendamos Pero sí que bueno No son las mejores imágenes que he encontrado Pero bueno Creo que se ve claramente Pues Normalmente pensamos que las inserciones son a un punto muy concreto ¿Sí? Pues no tiene por qué Aquí arriba veis Que en un A nivel distal Es a un punto Pero a nivel proximal Es a una zona ¿Sí? Hay veces Como el que traba Por ejemplo Que es a una zona No es a un punto ¿Sí? Eso suele pasar Y suele pasar En la En la inserción proximal Suele pasar más ¿Sí? Suele ser una zona Y la En la inserción distal Suele que no tiene por qué Ser más a un punto ¿Sí? Claro Más cositas Ocho Habitualmente Que no siempre Una inserción Se queda fija Y otra es móvil Eso Conlleva Bueno Pues la falsa creencia De que la proximal Se queda fija Y la distal Se queda móvil Lo cual De ahí el malentendido De origen e inserción Me explico Con ejercicios De ejemplo Leg extension En máquina ¿Sí? Pues en un leg extension En máquina El muslo Está fijo Y lo que se mueve Es la pierna ¿Sí? Segmento fijo Muslo Segmento móvil Pierna Extensión de rodilla Pero en un spot Y hago un poco de trampa Pero bueno En un spot El segmento móvil De la rodilla ¿Sí? Es el muslo El segmento fijo Casi fijo Es la pierna Digo casi fijo Porque sí que se mueve ¿Sí? Pero bueno Imaginemos que está anclado ¿Sí? Que es como ¿Vale? Que me han cogido las piernas Pues está anclado Entonces el segmento móvil Es el muslo Y es la misma extensión de rodilla Exactamente la misma extensión de rodilla Lo cual No tiene por qué Haber siempre El segmento proximal fijo Y el segmento distal móvil Esto no es siempre así ¿Sí? Veremos cuando estudiemos Las cadenas cinemáticas Pues que a veces pasan unas cosas Y a veces otras No me gusta el concepto De este de cadena cinemática Y ya os lo explicaré Cuando toque 9 Que ya acabamos Solo son 11 Pero Ambas Inserciones Pueden quedarse fijas ¿Sí? Bueno Esa es muy fácil ¿Eh? Esa es una contracción isométrica Bueno Pongo aquí El típico La típica plancha isométrica No es el ejercicio Que más me guste Pero cualquier ejercicio En donde tú estés Haciendo una acción muscular Pero no haya movimiento Es una contracción isométrica Y todo es fijo No hay segmento móvil Y ya Esta era fácil Vuelve a ser Vuelve a ser Vuelve a ser De Jackie Chan De flotar a cerebro ¿Sí? Ambas inserciones Pueden moverse A la vez ¿Sí? Ya lo hemos visto Un poco con el squat ¿Eh? Que se movían las dos Pero bueno Y aquí Termino no científico Puede ser Variando la longitud del músculo Como un acordeón O manteniéndose igual Eso es un poco más complejo De ver Pero luego veréis Un ejemplo Y se ve bastante claro Que es en serrucho ¿Sí? Acordeón Serrucho Aquí varía la longitud Aquí no varía la longitud ¿Sí? Vamos a verlo Imaginamos el esquema que hemos visto ya De los iscrutibiales ¿Sí? Un acordeón significa que esto se acorta ¿Sí? El músculo se está acortando Como veis aquí Está acortado Y ha provocado Una extensión de cadera Y ha provocado Una flexión de rodilla ¿Sí? Se ha acortado ¿Sí? Por lo tanto Como un acordeón ¿Sí? Ha provocado Pues sus dos acciones ¿No? Que tienen en ambas Vuelvo a situación inicial Vamos ahora a ver El serrucho Entre comillas ¿Sí? Es un término mío ¿Eh? No es científico ¿Eh? Vamos a ver El serrucho Si El segmento distal Por ejemplo Se mantiene fijo Y hay una extensión de rodilla Provocada por el cuadro de jeeps Y los iscrutibiales se activan Los isquitibiales Van a provocar una extensión de cadera Hay que no llamar Eso es un error Hay que no llamar Que a una articulación Actúan en concéntrico Y en otra articulación Actúan en excéntrico Lo que está pasando Que realmente es que No es ni concéntrico Ni excéntrico Es la longitud Se mantiene igual ¿Sí? Los iscrutibiales En una dinámica Muy curiosa Que es que Mantén la misma longitud Lo que pasa Que al extender uno Mantén la longitud Y provoca esa acción Solo sobre una ¿Sí? Sobre la cadera Esto lo veremos En futuros vídeos Con la paradoja de Lombard ¿Sí? Que explica un poco más Todo esto Pero bueno Que lo sepáis Que de alguna manera Se mantiene constante Y a la vez Que hay una extensión de rodilla Puede Hay una extensión De cadera Que esta sí Que la provoca El isquiotibial Sin realmente acortar ¿Sí? O sea Ha provocado una acción Y realmente Él no se ha ni acortado Se mantiene igual Y la última Un músculo puede afectar A articulaciones No comprendidas Entre sus extremos Ya hemos ido avanzando ¿Sí? Hemos ido comentando Que esto podía pasar Que esto podía pasar Vamos a verlo ¿Sí? Y esto puede pasar Tanto en cadena abierta Como en cadena cerrada Ya os digo Del concepto este de cadena Lo hablaremos más adelante El concepto de cadena cinemática No me gusta Pero bueno Creo que aquí se va a entender A qué me refiero Primer ejemplo Este señor Ha hecho Una flexión de cadera Y una flexión de rodilla ¿Sí o no? ¿Sí? Pues te puedes creer Que yo cada vez Que pregunto A los alumnos ¿Quién ha provocado La flexión de rodilla? Me responden todos Porque se han estudiado El cuadro maldito Que les hizo aprender El puto profe De anatomía Que lo único que hizo Es leer ese cuadro Me dicen todos Que la flexión de rodilla La provoca el osito ideal Tete Aquí la flexión de rodilla La flexión de rodilla No la provoca el osito ideal La flexión de rodilla Se provoca Por la flexión de cadera Al subir el muslo ¿Sí? El segmento pierna Queda como un péndulo Y la gravedad Hace que se flexione Punto pelota La rodilla Se flexiona Sin activación De los flexores De rodilla Dejo el brazo muerto Dejo el brazo entero muerto ¿Sí? Subo Joder El codo se ha flexionado Pues el bíceps no ha hecho nada El bíceps no está haciendo nada ¿Sí? Y se mueve ¿Sí? Se mueve Pero es el homo El que mueve el bíceps El codo Dos En cadena cerrada Es un sistema de ¿Cómo lo llaman? Un sistema articulado de cuatro barras Bla Es que es más correcto que decir cadena cerrada Pero bueno El tema de una barra guiada Sí Esto es una barra guiada Y este tipo Cuando hace el spot Va a provocar Pues una extensión de tobillo Mejor dicho Flexión plantar de tobillo Una extensión de rodilla Y una extensión de cadera Comúnmente llamado triple flexión Extensión ¿Sí? La triple Un patrón de triple flexión Es cuando tú haces triple flexión Triple extensión Ojo eh El tobillo le hemos cambiado el nombre Pero así entiende ¿No? O sea Tú cuando haces un spot Extiendes todo Pam, pam, pam Las tres articulaciones Pues en una barra guiada En un sistema de cuatro barras Se puede dar el caso Que una parte Asuma el todo A ver No entiendo nada Wait Simplificando Al plano sagital Que es realmente Donde está El sistema cerrado En el plano sagital Tenemos aquí Como cuatro articulaciones Una Anclada al suelo ¿Sí? Que es la del tobillo ¿Sí? El tobillo está El pie está anclado al suelo ¿Sí? Luego tenemos una rodilla Una cadera Y arriba Que solo puede deslizarse En un eje ¿Sí? El punto de contacto Que es la barra ¿Sí? Es un sistema Que está cerrado ¿Sí? Cualquier cosa que pase En un lado Afectará el todo Porque es un sistema cerrado Siempre y cuando haya fricción Abajo ¿Sí? En el pie Y el pie no se pueda mover Pues Con lo que os estoy diciendo Si yo cojo ¿Sí? Imaginaos que no es un músculo ¿Sí? Que yo cojo Cojo el segmento pierna ¿Sí? Cojo ese segmento Y lo tiro para atrás ¿Sí? Lo tiro para atrás Llámaleis gemelos Por así decirlo ¿Qué va a pasar? Pues si esto se desplace Hacia atrás No queda otro Que todo el sistema Suba Porque es el único grado De libertad que tiene ¿Sí? Es subir para arriba Entonces las articulaciones Pues se van a triple extender ¿Sí? Se va a Hemos extendido el tobillo Y por lo tanto se va a extender La rodilla Y por lo tanto se va a extender La cadera Ambas solo provocadas Por lo que ha pasado En el tobillo ¿Sí? Que estoy diciendo Que el tobillo Realiza el squat en la máquina Smith No Me refiero a que tobillo Cuádriceps O sea Gemelos Triceps oral Cuádriceps Glúteos Etcétera Cualquiera Podría asumir parte O todo De la totalidad Me refiero a que Una parte Puede asumir todo Y ya está Resumen Si es un poco complejo Todo esto Volvelo a repasar Bueno Pero resumen En definitiva Si sabes De dónde a dónde va un músculo Las inserciones Y Sabes Cómo están dispuestas Las articulaciones Y Conoces Las fuerzas implicadas Siempre Sabrás Qué acción Hace un músculo Sin memorizar Nada Lo único que tienes que saber O visualizar Son los músculos Yo no me sé Las acciones musculares No me las sé Pero yo visualizo Todos los músculos Soy capaz de visualizarlo Yo sé de dónde va A dónde va Solo viendo esto Y viendo cómo está dispuesta La articulación Y viendo el cómputo total De fuerzas Y de movimientos que hay Yo ya sé Lo que va a hacer un músculo Eso Es entender Lo que pasa Lo otro es memorizar Memorizar Para primaria y secundaria Está bien Para ser un profesional Hay que entender Y hasta aquí Bueno Vídeo denso Corto Más corto Que habitualmente Yo sabía que este vídeo Me iba a quedar corto Lo he hecho adreve Hay muchas diapositivas Mucha imagen Repasadlo Sí Es un vídeo muy denso Pero es que creo Que es muy 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 importante Que salgamos De la memorización De qué es lo que hace Cada uno de los músculos Porque eso es absurdo Porque no es así No es así Ya lo habéis visto No es así Y en cambio Vayamos a entender Cómo funcionan los músculos Porque ahora sí que podremos Visualizando los músculos Ya vendrá Sí Visualizando los músculos Sabréis vosotros Qué acciones va a hacer En cada una De las situaciones Eso es lo importante No memorizar Porque memorizar Cometéis errores Garrafales Sí Como decir Que ahora Como ha habido Una flexión de codo Pues el bíceps Se ha activado Pues no El bíceps No se ha activado Así que bueno Pues si os está gustando Todo esto Denso pero potente Pues tetes Apóyadme en Patreon Que hace mollón Que no me ayudáis Esto Estoy que Hay que levantarlo Entre todos Esto O invitarme a un café Sí Invitarme a un café Y ya Nada La presentación La dejo Como siempre Y nada A seguir Que el conocimiento Debe ser libre Universal Y gratuito Recordad Que el que no entrena Se desentrega Chao Há Há Un gran Gracias por ver el video